Hualikiwa, hermano licenciado de Gobernación Comaraqui de Cultura, licenciada Hualiki, honorables concejales, comaraqui concejalas, comaraqui hermano comité cívico, Tocpacha, comité MAMPI, hermanos autoridades subcentrales, comaraqui miembros, secretarios generales, comaraqui hermanos pasantes, panpacha, hermanos músicos, comaraqui y maqaujita, argatabaya hermanos. Tal vez en Asia, Wale y Choroja, interesante hermanos. Hualikiwa, documento, sector isla, nikaukana, hanaqam, entregata o tzquita hermanos, documento, certificado nacimiento, hermanos. Hayanewaetwa, de Gobernación Comaraqui de Cultura. Hermano, comité cívico, comaraqui, Tocpacha. Hermanos, autoridades. Hichurua, Higwasanjayatistán, Wintasjaractán, Kunteja, Kumanaja, documento, neje, hermanos. Hualiki, hermanos, ispagarazmahua, comaraqui, municipio de Porto Pérez, o lugaratisportan, iscarakiwa, honorables. Entonces, tal vez en Asia, alcalde, jamaukita, ucuta tache, en tinta, rekinani, hermanos. Naya, hermanos, ucchakna, harhataymunta, ualkosista, akam, documento, neje, tan. Hermanos, gracias, hermanos. Oasitampi, humana, kari, ispagarazmahua, de Gobernación, de la Cultura, también, hermanos. Hayaya, subcintal, kumana. Gracias, hermano. Fuerte ese aplauso. Y como último número tenemos, descubrimiento de la plaqueta histórica de Kumaná. Esto se va a realizar allá en la plaza principal de nuestro querido pueblo de Kumaná. Y luego, ahora sí, iniciamos con lo que es la gran entrada folclórica de Kumaná. Muchísimas gracias por sus atenciones y un fuerte aplauso a todos los que estaban aquí presentes, este pequeño acto cívico que se ha realizado en conmemoración de los 192 años de creación de nuestro querido pueblo de Kumaná. Muchísimas gracias. Fuerte el aplauso. Ahora los invitamos a las bandas folclóricas que puedan hacer su presencia y también invitamos a la banda respectiva quienes van a acompañarnos. ¡Gracias! 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 Vamos, pasa pañanas, ¡vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!